¿Qué es la osteoporosis? O una osteopenia más severa que los hombres, tienen una predisposición mayor a tener este tipo de fracturas. Y bueno, con respecto a los mecanismos, tenemos los de alta energía y los de baja energía. Y voy a hacer una mención especial sobre los traumatismos de baja energía y sobre todo en los ancianos. Hoy, donde me toca ejercer mi profesión, hay una población de ancianos mayores de 80 años. Que son sumamente activos. Juegan al golf, hacen natación, hacen yoga, cuidan a los nietos, viajan. Y es una cuestión social. Acá en Estados Unidos son sumamente independientes, ¿no es cierto? Están alejados de sus familias y requieren una atención, en mi criterio, una atención un poco más agresiva. Para restaurar una función que se adapte a su vida diaria, ¿no es cierto? Pero, el gran desafío en esta población es la calidad ósea. Son huesos que son muy frágiles, donde no se perdona poner un tornillo o hacer el túnel de un tornillo con precisión, porque el tornillo no va a tomar el hueso, donde vamos a necesitar el uso de placas bloqueadas. Y, bueno, mucha paciencia también.